Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este videotutorial, en el que vamos a realizar una tarea sencilla, como lo es la agregación de un usuario de manera manual y posteriormente la incorporación de este usuario a un curso que yo haya generado previamente en mi plataforma. Este tutorial se lo quiero dedicar al Dr. Gustavo Arturo García González, quien es asesor académico y facilitador presencial y online. A este Dr. Clara Networks le generó su plataforma y ahorita la estamos trabajando poco a poco. Y bueno, los pasos para realizar esta actividad son los siguientes. Primero tenemos que entrar a nuestra plataforma con los datos del administrador. Posteriormente me voy a ir al bloque de administración, a la sección de administración del sitio. y de ahí me voy a ir a la opción de usuario, cuentas y agregar usuario. Son los pasos sencillos que tenemos que seguir para agregar un usuario de manera manual. Voy a agregar al Dr. Gustavo a mi plataforma. El método de identificación va a ser manual. La contraseña que va a utilizar el Dr. va a ser esta que tengo por acá. El nombre de mi nuevo usuario es Gustavo García. No recuerdo ahorita su correo, pero vamos a poner un correo de prueba. Ciudad, México, Distrito Federal, País, México. En zona horaria podemos dejarla en la hora local del servidor o dependiendo de la región en la que nos encontremos seleccionar la zona horaria para nuestra plataforma. La descripción la dejamos en blanco. Así mismo los demás elementos para que el usuario sea el que se encargue de editar su perfil. Haciendo estos sencillos pasos, doy clic en crear usuario. Y lo que voy a hacer ahora es matricular este usuario a un curso que yo tenga ya en mi plataforma. Una vez que haya dado de alta de manera manual al nuevo usuario, me regreso a mi plataforma para visualizar los cursos que tengo, elijo el curso donde quiera yo matricular a ese usuario y me voy al bloque de administración, a la sección de administración del curso y a la opción de usuarios y usuarios matriculados. Me va a cargar los usuarios que tengo matriculados hasta el momento. Voy a darle clic a este botón de matricular usuarios para inscribir al doctor Gustavo a este curso. Acá lo tengo, Gustavo García. Lo voy a matricular con el rol de estudiante, pero también puedo matricularlo con el rol de docente. Voy a dejarlo con el rol de estudiante. Doy clic en el botón matricular y doy clic en finalizar matriculación de usuarios. Una vez realizado esto, el doctor Gustavo ya se encuentra inscrito a mi plataforma y al curso de Moodle para docentes de nivel medio superior. Voy a salirme y voy a entrar con los datos del doctor Gustavo. Entrar. Nombre de usuario, doctor Gustavo. Y la contraseña, la que nosotros colocamos previamente. Este usuario, como ya fue inscrito al curso de Moodle para docentes, sin problemas, va a poder acceder a este curso y va a poder empezar a trabajar con todo el contenido que el profesor haya colocado para sus estudiantes. De momento, sería todo para este videotutorial. Espero que les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.